Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, del código E25 para la caldera de Dietrich, modelo Sena. Este código nos hace alusión a que hay un sobrecalentamiento rápido de la caldera que puede estar pasando, lo que decimos siempre, de lo más sencillo a lo más complejo. Bolsas de aire. Puede ser que el purgador no nos esté actuando vigilar también que esté en buen estado, tal vez dándole unos golpecitos si se quedó pegado y que no se haga el purgado. Recordamos, si no hay suficiente agua, nos puede estar pasando lo mismo. No hay suficiente circulación, bueno, pues mirar que la bomba tenga la velocidad adecuada y, por otro lado, puede ser que no nos esté actuando la bomba correctamente, se esté bloqueando, bueno, pero ya sabemos que esto alude a que se está calentando rápidamente, ¿vale? Un saludo, chao.